Bueno mi gente, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Miren lo que me acabo de encontrar, mi gente. Una chulada de bicicleta. Y al parecer está buena. Vean qué chulada de bicicleta. Esta me la voy a llevar. Pero también nos han regalado, o nos han dejado aquí al lado del bote de la basura, una televisión. Y esta la tenían colgada, vean. Ahí están los colgajes. Pero la han de haber cambiado por una más grande o una más nueva. Porque se ve completamente buena, mi gente. Le falta el cable. Le falta solamente el cable. Pero cables tengo muchos en la casa, vean. Qué chulada de televisión. Nos llevamos la bicicleta. Y comencemos con este video de esta semana, vean. Chulada de televisión. Y bicicleta. Vámonos con todo, mi gente. Voy a acomodar la venta. Y para subir estas dos cositas. Vámonos. Vámonos con todo, mi gente. Gracias. Si tienes suertecita. De la buena. Vamos a ver si tenemos algo. Wow. Parece que había cajitas. Hay algo. Parece que había algo. Se ve como que ya buscaron. Vean. Me meto a ver que encontramos. Si, vamos a ver que vemos. Sale, vale. Encontramos algo. Me meto. Basura. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. bueno mi gente vamos a ver que nos encontramos el día de hoy a quienes en estos contenedores de ser mucha 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 suerte y pues vamos a ver que rescatamos el día de hoy mi gente vamos a reciclar un poquito de ser mucha suerte vamos a ver que podemos rescatar de aquí que podemos llevarnos que se queda que se va a usen a meternos a este contenedor voy a abrir la parte de arriba porque si no va a estar muy oscurito y no voy a poder puedo llevarme una pegada de elefante si o no está bien bonito el elefante voy a echarlo aquí voy a hacer otras jaboncitas ya se tornó ya se tornó ya se tornó mi elefante ya se tornó ya se tornó ya se tornó voy a meter el cuadrito no lo llevamos si no es un vidrio no se lleva también este este lo voy a dejar aquí junto con este otro para que no se rompa nada este es de este cuadro vale vean un cojincito lo llevamos este que es no se estas son unas calabacitas calabacitas calabacita ya viene la temporada de Halloween así miren que chulada de para la servilleta miren había un cuadro y aquí está otro cuadro entero un huevo roto que no se huele eso tengo la velita la llamo la velita mi pelotita esta es una lámpara ya está entera la lámpara creo que está entera así que esta no la llevamos tan bien mi gente la lamparita que bonita está 79 dólares está roto y lo llevamos por acá también y lo llevamos por acá también y lo llevamos por acá también no hay más aquí hay un vasito vean bien no está roto ¿qué será este? no lo llevamos y miren ¿qué es esto? nos vamos a llevar más esto y vamos a otro contenedor a ver qué más rescatamos del otro contenedor mi gente chulada de cosas vamos al otro contenedor mi gente vean que se fue este creo que creo que de aquí es todo mi gente vamos al otro uno dos y para arriba afuera ahora vamos a este otro contenedor un contenedor y si hay cosas vean ahí hay cosas y ahí hay cosas y ahí hay cosas un arreglo del apuente parece un arreglo de la puerta parece un arreglo de la puerta parece me la empate chiquita Este para el gato. Gastón. Está roto y pues es todo, mi gente. Estos se me dejaron cajonesitos que está roto. ¡Vámonos! ¡Vámonos con lo que encontramos el día de hoy! ¡Vámonos con lo que encontramos! Espérenme tantito. Bueno, vamos a subir las cositas que encontramos. Al gato. Miren una. Aquí llevamos la bicicleta desde hace rato y la televisión que encontramos. Este arreglito costaba 79 dólares. Y la basura, mi gente. Vamos a ponerlos por aquí. Están bien chulos, la verdad. Este ya estaba roto, pero me lo pude quitar. Vamos a subir esto que encontramos. Vamos a subir la lámpara. Ahorita levanto mi basurita. Al menos, mi gente. No sé que trae esta cámara que se está apagando y apagando. Sí, la lamparita. y pues vamos a ver que más encontramos wow mi gente pues que les puedo decir la gasolina está por los cielos mi gente, está por los cielos vamos a ver que más nos encontramos el día de hoy y de aquí pues ya nos vamos para la casa hablo mi gente con todo, vamos a ver que fue lo que encontramos el día de hoy acompáñenme y arranquemos con este video bueno mi gente pues esto fue lo que nos hemos encontrado el día de hoy, miren que chulada de bicicleta, una bicicleta más mi gente está súper bonita tiene oxidada la cadena, supongo que necesita apretarse y ponerle pues aceite nos encontramos estos dos arreglos, este cuesta 79 dólares, se pasan mi gente este pequeñito 30 dólares vean que chulada de arreglos nos encontramos bien poquitas cosas pero pues este fue nuestro hallazgo del día de hoy este jueguito como para el gato esta jamita del gato también ahora le tocó suerte al gato miren nos encontramos este hermoso elefante miren que chulada creo que porque está estrellado de aquí miren 12.99 chulada de elefantito vean y pues la televisión voy a calarla a ver si funciona ojalá ojalá deseenme suerte ojalá y prenda ahorita la voy a llevar allá adentro para ver si funciona y por acá esta lamparita que la tengo aquí y esta si prendió aquí afuera pero voy a checar la televisión allá adentro dale esto fue nuestro hallazgo nuestro pequeñísimo hallazgo de esta pequeña vueltecita por la calle vámonos mi gente los espero para la siguiente aventura chao qué chulada vámonos juntos pues nuevamente les doy las gracias a toda mi gente chula que siempre me acompaña y a todos los nuevos bienvenidos a este pequeño espacio ya ven mi gatito anda jugando con esta pequeña cosita que nos encontramos los espero para nuestra siguiente aventura y aquí les dejo con mucho gusto